Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Co.o, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también, gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enid Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y El Mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio. A esta hora, a las 5 y 7 de la tarde de hoy, el 2 de mayo del 2024. Y ayer yo les dije, les anuncié que iba a traer una investigación que fue bastante sencilla. Porque todo lo que estamos hablando y lo que nos falta por hablar de lo que tiene que ver con el plan de reclasificación del gobierno de Puerto Rico. Los contratistas, por otro lado, y por un lado la nómina de confianza y de lujo. Yo creo que ponen al descubierto cuáles son las prioridades, sobre todo con los servidores públicos del país, del gobierno de turno. Y voy a traer el caso de una persona harto conocida, no solamente porque participó de la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Fue su secretario de Asuntos Públicos, parte del Telegram Chat, Anthony Maceira Sayas. Y también exdirector de la Autoridad de Puerto. Sino porque ha estado, en el último año, en la palestra, participó de un caso bien sonado, precisamente relacionado a la corrupción del verano del 19. El verano del 19 que se dio en Puerto Rico para sacar a un gobernador por primera vez en la historia. Por todo lo que estaba ocurriendo alrededor de su administración, que culminó o empezó, pero finalmente la opinión pública tuvo oportunidad de verlo, en el Telegram Chat. Y todo lo que ha pasado después que Anthony Maceira se sentó en el juicio de Sixto George, como se escondió por un rato, pero por otro lado salió, a decir algunas cosas, sobre todo en favor de esa primaria intestina que tiene el Partido Nuevo Progresista y en favor del gobernador en este momento, Pedro Piel Luisi. Lo colocan otra vez este año en la discusión pública cuando Oscar Santamaría y Ángel Pérez Otero se escucharon o retumbaron sus voces en una vista judicial federal en el caso de contra Ángel Pérez, ex alcalde de Guaynabo, estableciendo que era un cabildero de una de esas empresas de recogido de basura y cómo trajeron también en esa conversación a Tomás Rivera Chatz. Y yo creo que es importante decirle al país quiénes son los que desde julio del 2023 tienen las manos llenas con contratos en el gobierno de Pedro Piel Luisi. Precisamente en el momento en que se está diciendo que los empleados del gobierno de Puerto Rico tienen serios problemas para ver una mejor calidad de vida alrededor de su trabajo si no son miembros del Partido Nuevo Progresista. Así que vamos a hablar de esa investigación en profundidad porque también tiene una tangencia con lo que pasó hace tres semanas, un mes, bueno va a ir a un mes ya, en la legislatura de Puerto Rico cuando precisamente el director ejecutivo de ASEM le dijo a los legisladores que tenía tantos problemas para cobrarle a las aseguradoras. Vamos a hablar de quién es el que contrató el director ejecutivo de ASEM para cobrar esas deudas. Pero vamos primero ustedes, gracias por estar, vamos a hablar brevemente de la entrevista que tuve esta mañana que ha sido el éxito, yo creo que ni siquiera los propios promoventes de este esfuerzo en Mayagüez en el Simposio de Salud Mental y Epidemia de Violencia en Puerto Rico se imaginaron que iban a tener el impacto que están teniendo, que está teniendo esa entrevista. Gracias a Domingo Delgado por llegar por ahí tempranito, Humberto López, está por ahí también Edgardo Núñez, Jota Jiménez, Vivian López, Eliezer Ortiz, Erick Alfonso, Ana Seda, Carmen Dávila, Milagros Borrero, Guales Cabertrán, Sandra García, Carles Baratá, Ilka, Norma Rivera, Cariana está por ahí, Jota Jiménez, Tito, Tito Mour, no, Tito Jiménez, creo que es, Luz Marti, Ilka Hernández, Hernández Héctor Concepción, Iliana González, Ivón Padua, José Rodríguez, Didi Murphy, Nexon Torres, Ángel Gabriel, Rosa Vázquez, todo el mundo está por ahí, Cariana, Albert Vázquez, Ilka Hernández, esperemos que el expediente del reo asesino, quien se certificó él mismo su incapacidad, no desaparezca en ningún momento. Brevemente sobre eso, pero mañana venimos un poco más amplio, porque acabo de ver una entrevista con la secretaria del Departamento de Corrección, y la veo súper segura. Veremos, María Busó, Eliné, Edgar García, Carmen Negrón, Limari también está por ahí, Nelson Torres, está todo el mundo, gente, gracias por estar, recuerden, pueden ir al Signo de Dólares, allí pueden compartir lo que puedan con nosotros, para insistir en este esfuerzo periodístico. Yo quiero comentar dos temas antes, y uno de ellos es precisamente lo que está pasando en relación, ayer dejamos a la resolución de interpelación, no sabemos todavía, de hecho yo creo que es mañana que bajan las diferentes resoluciones y los proyectos para aprobación en la Cámara, pero en el asunto de lo que está pasando en la legislatura de Puerto Rico con la exención contributiva que solicitó Luma, y que nosotros nos enteramos, porque como siempre, alguien pudo sacarlo de donde estaba oscuro, y el pasado lunes se discutió, y el menos que salió fue el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, a decir que siempre llegaban a última hora las peticiones de exención al Departamento de Desarrollo Económico, para que los alcaldes la vieran, recordemos, que si hay exención contributiva, lo afectan a los municipios, porque precisamente esa corporación no le tiene que pagar las famosas patentes a los alcaldes, a los municipios. Y Ramón Luis Rivera Cruz, que en este momento está sentado del lado de Jennifer González, dijo claramente que casi siempre se las enviaban tardes a punto de haberlas aprobado, y de hecho que siempre las aprobaban. Esa discusión desde el lunes está latente, el gobernador tuvo que decir algo como que bueno, no, eso no es posible. Y Manuel Cidre dijo que eso era una petición, pero que no estaba aprobada. Todo el mundo, cuando le vieron los testículos al CAN, echaron para atrás. Pero hoy, en la legislatura de Puerto Rico, el candidato independiente Luis Raúl Torres, antes popular, radicó una resolución para prohibirle al Departamento de Desarrollo Económico que le dé una exención contributiva a Luma Energy. Lo más interesante de esta resolución es que se montaron, oigan los nombres, por el Partido Popular Rosé Rivera Madera. No es de extrañar, porque realmente Rivera Madera siempre ha estado más o menos del lado de estos asuntos que se cuestionan si realmente los legisladores trabajan para el país o trabajan para las administraciones de turno. Está Carlos Johnny Méndez. Bueno, ahora él está con Jennifer González y antes hablaban en favor de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ahora descubrieron que no, que no es buena. Cuando ella está, obviamente, en el proceso de correr en la primaria para la gobernación. Está también Ortiz González, Rivera Madera, ya lo dije, Ferrer Santiago, Héctor Ferrer, Denis Márquez, Partido Independentista, no se extraña. Lizy Burgos Muñiz, por fin, la estamos escuchando, José Bernardo Márquez y Mariana Nogales Molinelli. O sea, todas las delegaciones tuvieron participación en esta resolución. Obviamente, estamos en año eleccionario, sacando a los que siempre han abogado porque no hayan más exenciones y sobre todo se le limite y se fiscalice los contratos de Luma y de Genera. Pero los demás, definitivamente, montados en la guagua de esto sí que cae mal en año de elecciones. Y lo digo exclusivamente porque nosotros no hemos escuchado a los miembros del Partido Popular ni del Partido Nuevo Progresista. En otros momentos de la historia, desde el 20-21, desde el 20-20, que está corriendo la privatización en la Autoridad de Energía Eléctrica, no los habíamos escuchado criticando una u otra cosa de esos contratos. Sobre todo, defendiéndolos porque la privatización era lo que tenía que pasar, sobre todo el Partido Nuevo Progresista. Y ahora Carlos Johnny Mendes dijo, anda para el cara, espérate, me tengo que montar porque mi candidata, Jennifer González, eso es lo que ha propuesto. Y me parece que era importante traerlo porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Yo no dudo que la aprueben, porque si algo es antipático en este momento con lo que está pasando con el Servicio de Energía Eléctrica es que le den otra exención más contributiva a esas privatizadoras. Y esto lo que viene a establecer es que la van a prohibir. Ahora, interesante, ¿qué va a hacer el gobernador de Puerto Rico si mañana se aprueba? ¿La va a firmar? Ponlo en la nevera. Él supuestamente dijo que no estaba de acuerdo, que ya el contrato estaba bien como estaba. Recordemos, este es el mismo gobernador que dijo antes de ser gobernador y ganar por el 33%, que estaba dispuesto a cancelar y a enmendar el contrato de Luma. No solamente no lo canceló, tampoco lo enmendó. Y ahí está todo lo que han hecho con Genera. De acuerdo a Edwin Mundo, Jennifer González es una traidora. Sí, lo ha dicho dos o tres veces, José Rodríguez. Es interesante cómo esa campaña está corriendo con la voz de dos personas, Edwin Mundo y el cuñado del gobernador, Andrés Guillemar Noble. Exención contributiva a esos caripelados de Luma, dice Edgar García, así es como lo oye. Albert Vázquez, que no iban a haber aumentos. Exacto, recordemos que este es el mismo gobernador que dijo que no iban a haber aumentos y han habido siete aumentos al servicio de energía eléctrica. Qué pena que no hubo dinero para la AE, igualito que en salud, Norma Rivera. Cariana, Pipo no va a hacer nada con Luma, nada de nada. Yo pienso exactamente lo mismo. Algo se va a inventar, se va a inventar si esa resolución baja, final y firme. Porque Manuel Cidre, yo lo vi, mire, bien bajito, no, y tratando de politiquear con el asunto, pero no hay manera. La gente está bastante clara. Bueno, esos decretos están ahogando a las pymes, dice Inet Negrón, así es. Cidre lo que dijo fue que no se había firmado. Lo exacto, para buen entendedor, con pocas palabras basta. Exactamente, dijo, no lo hemos aprobado, pero está ahí sobre la mesa. Por eso es que me parece importante esta resolución. Vamos a ver cómo termina. Yo quiero ir al asunto que nos va a mantener ocupados hasta que se acabe este programa. que realmente lo traigo en el contexto puntual de quién es la persona Anthony Maceira Zaya. Nosotros hemos hablado de Anthony Maceira Zaya desde que era el secretario de Asuntos Públicos de Ricardo Rosselló Nevares y le tocó decir este día exactamente cuando estaba frente a una de las puertas, a la puerta lateral de la entrada de la oficina del gobernador de la mansión realmente, el día en que Ricardo Rosselló Nevares tuvo que decidir que iba a renunciar a la gobernación. Era el subsecretario de Asuntos Públicos y fue la persona que mantuvo contacto con los periodistas para traer la información de lo que estaba ocurriendo en Palacio y era la decisión que iba a tomar Ricardo Rosselló Nevares después del escándalo de la publicación del Telegram Chat. No podemos olvidar que Anthony Maceira Zaya es ese correligionario del Partido No Progresista y también del grupo de edad de una administración que pretendía ser la administración más joven que llegara en los últimos 25 años a administrar el gobierno de Puerto Rico. Y el Telegram Chat, y ahí están todos los personajes que estuvieron alrededor del Telegram Chat, fue esa evidencia que tuvo el país en un documento precisamente promovido por el hijo de quien fuera el secretario del Departamento de Hacienda y más tarde el CFO o oficial financiero del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Que el Telegram Chat lo que vino fue a establecer todas aquellas páginas sueltas que tenía la administración de Ricardo Rosselló Nevares de cómo se comportaban en el espacio privado, pero que era igualmente público cuando se comunicaban todas las mañanas, a todas horas del día, los diferentes asesores, entre ellos, Anthony Maceira Zaya. Es uno de los que participó en esas conversaciones donde lo menos que se dijo de parte de la estratega de comunicaciones de la administración Rosselló Nevares, el presidente de COI, que lo que veía en el futuro era un Puerto Rico sin puertorriqueño, porque establecían las diferencias entre lo que debía ser un país para las personas que han crecido, los nacionales, los nativos, y las personas que han crecido en esta patria, y proponían un gobierno que fuera facilitador del inversionismo político. De aquellos que le daban dinero al partido y tenían la capacidad de construir en la zona marítimo-terrestre, bienes de dominio público, etcétera, etcétera. Ahí está el Telegram Chat con todas sus imágenes y yo creo que lo más importante de lo que vamos a discutir hoy es precisamente cómo aquello que empezó en el 19 ha continuado con la administración de Pedro Pierluisi. Con otros protagonistas, ahí está su hijo, ahí está su nuera, ahí están todos aquellos que también se repiten, como las familias Tuve, que participan de ese inversionismo político y tienen los mejores accesos a las tierras públicas, etcétera, etcétera. Y que ahora nos damos cuenta que aquellos miembros del Telegram Chat nunca se fueron. Y el último que tenemos constatado por documentos oficiales del gobierno de Puerto Rico es Antony Maceida Asaya. Esa imagen de Ricardo Rosselló Nevarez con el gobernador Pedro Pierluisi Judith Natch, nunca es tarde, si la dicha es bonita radio, gracias por estar. Lilian Ferrer dice presente. Esa imagen nos recuerda que precisamente hoy el gobernador de Puerto Rico, para hacer más vigente la historia de Antony Maceida como protagonista del Telegram Chat de aquel verano del 19, que tuvo, que dejó en la historia, en las páginas de la historia de Puerto Rico al Partido No Progresista como el primer partido en que el país le vota a un gobernador. Nos trae definitivamente una vez más a Ricardo Rosselló Nevarez cuando hoy, en el 2024, cuando el pasado lunes el gobernador estando en Washington, o realmente fue ayer, llama la atención de que está allí porque el líder de la delegación extendida pro estadidad había hecho un trabajo para la estadidad, y ese es Ricardo Rosselló Nevarez. Y cuando esto lo hace Pedro Pierluisi, hoy nos damos cuenta que incluso ya había avalado, su administración había avalado a otros miembros del Telegram Chat. ¿Como quién? Como Antony Maceida Zayas. Y yo digo en la historia, y la pueden buscar en bonitarradio.net, está en Twitter y también está en Facebook, que Antony Maceida Zayas es ese personaje que no solamente participó del Telegram Chat, sino que en el 2023, en enero del 2023, supimos, cuando se sentó como testigo en el caso de Sixto George, lo que habíamos traído de alguna manera, el periodismo había traído de alguna manera entre el 2020 y el 2021, y es que era una persona importante en todo aquel esquema de conspiración con el gobierno de Ricardo Rosselló Nevarez y Sixto George, para tratar de evitar que saliera el escándalo del Telegram Chat. Y ahí es que hay una acusación en el 2022 de Sixto George, y se ve el juicio en enero del 2023. Y lo que pasa en ese juicio es que él se sienta y dice que, en efecto, Sixto George le pidió 300 mil dólares para callarle la boca al hijo del exsecretario de Hacienda, estoy tratando de todos los nombres del exsecretario de Hacienda en aquel momento, Raúl Maldonado Gautier, porque Raúl Maldonado Nieves, en efecto, tenía el acceso a ese documento. Recordemos que lo que era Raúl Maldonado Nieves a la administración de Ricardo Rosselló Nevarez era un contratista precisamente de tecnología. Y aparentemente fue la persona que sabía de la existencia de ese chat e hizo lo que tenía que hacer como técnico para reproducirlo. Y ahí está, el Telegram Chat, y cómo el periodismo se encargó de sacarlo. Antonio y Maceira, en ese juicio, trajo la información que trajo porque se puso a disposición de las autoridades federales. Se reunió con Sixto George. Pero en el 2024, el pasado mes de marzo, cuando se vio el caso del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, Oscar Santamaría era testigo de ese caso y la fiscalía trajo una grabación de Ángel Pérez cuando se sentaba a coger la paca de billetes de 5 mil dólares, o los pasteles, como le dicen desde que salió la imagen, con Oscar Santamaría allí cerca, en una cafetería cerca de la alcaldía, trajo una grabación que en aquella conversación establecía Oscar Santamaría, perdón, Ángel Pérez, que Antónimo Maceira Sayas lo había llamado porque él era el cabildero de una corporación conocida como E.C. Waste. Y esa corporación era una de las corporaciones que contrataba, o por lo menos se mantenía en el predio de las subastas para los recogidos de basura en los municipios. Y en esa conversación Oscar Santamaría le contesta que si Antónimo Maceira era el cabildero de E.C. Waste, ahí mojaba Tomás Rivera Chatz. ¿Y por qué yo les hago la historia como hay que traerla y narrarla? Porque estamos hablando de un momento en que el gobierno de Puerto Rico y la secretaria del Departamento de Educación se ha atrevido a decir que no necesariamente hay dinero para la carrera magisterial. Que no hay chavos. Al día de hoy le deben millones a los maestros en retroactivo y no se los pagan. Que otras agencias plantean que tienen serios problemas como ASEM, que está en déficit, en rojo, las finanzas de ASEM. Pero hay dinero para darle a aquellos que han participado de los eventos más nefastos de la historia política puertorriqueña como es el Telegram Chat. Y que participaron activamente al punto de que Antónimo Maceira se quedó después que se fue Ricardo Nocello Nevares pero se tuvo que ir en agosto del 19. Un mes más tarde. Porque el país reclamaba que se limpiara el gobierno. Pero ¿qué pasa? En diciembre del 19 Antónimo Maceira que es abogado decidió que iba a crear una corporación. Claro, derecho a trabajar tiene. Pero de ser cabildero de Easy Waste aparentemente empezó a buscar la manera de tener contratos con el gobierno de Puerto Rico. El problema es que era difícil porque en el 2020 quien único le dio trabajo en una institución pública fue precisamente el expresidente del Senado entonces Tomás Rivera Chatz que le dio trabajo como contratista contrató bajísimo para ellos 20 mil dólares como contratista del Senado de Puerto Rico quien trabajaba en la oficina de Tomás Rivera Chatz la madre de Antónimo Maceira Zaya y una pensaría pues se acabó ahí no no se acabó ahí viene el juicio de Sixto George y seis meses más tarde seis meses más tarde Antónimo Maceira Zaya ya estaba firmando contratos con el gobierno de Pedro Pierluisi empezó el 18 de julio del 2023 y del 18 de julio del 2023 seis meses más tarde de que se acabara el caso de Sixto George ya empezó a contratar con diferentes agencias públicas y no a su nombre a nombre de su corporación MZLS LLC una corporación como les dije con identidad en el Departamento de Estado desde el 2019 diciembre del 2019 que había estado activa con esos dos contratos con el Senado de Puerto Rico cuando empieza a contratar con el gobierno de Pedro Pierluisi entre julio y septiembre del 23 firmó contratos con la Junta Reglamentadora de Comunicaciones la Comisión de Desarrollo Cooperativo el Departamento de Estado y la Junta de Retiro del Gobierno 364 mil dólares en contrato a mí me llama la atención que la corporación de Maceira Zayas tiene hay una presentación de propuestas que la nombra como una firma legal tipo boutique boutique law firm 364 mil dólares que pasa en marzo de este año empieza a firmar contratos con la Administración de Servicios Médicos por 250 mil dólares a 250 mil a razón de 20% de lo que recaude nada más y nada menos que las deudas que tiene que tienen las aseguradoras de Puerto Rico los planes médicos con ASEM a mí me llamó la atención este contrato porque de esos 364 mil se aumenta a 410 mil dólares cuando firma el 15 de abril de este año hace un mes un contrato con el Departamento de Recursos Naturales y el Departamento de Recursos Naturales como todas las agencias de Puerto Rico están hoy cuestionándose los empleados se están cuestionando el famoso esfuerzo de reclasificación y distribución de recursos humanos que iba a hacer esa reforma que iba a hacer el gobierno de Pedro Pierre Luisi ¿por qué? porque hay gente que cogieron 5 dólares de aumento y hay gente que no cogió ninguno y en el Departamento de Recursos Naturales hay abogados y abogadas que por lo que nosotros hemos hablado y hemos visto en vistas públicas son oficinas legales que tienen no solamente experiencia sino que en el pasado han sido sustituidos precisamente por los contratos de los famosos contratistas privados de los gobiernos así fue como Tania Vázquez llegó llenó según abogados que han ido a las vistas públicas de la legislatura de Puerto Rico tan cercano como en el 2022 cuando el asunto de Rafael Machargo y todos los cuestionamientos que hubo alrededor de esa secretaría 2021 realmente estaba llegando Pedro Pierre Luisi y en este momento aparentemente en el último tramo del año electoral en el último tramo esto es empieza en marzo con ASEM el 15 de abril con el DNA y ya mismo vamos a hablar de las enmiendas que han tenido los contratos que Antonio Maceira y su corporación han tenido desde el 2003 y que fueron aumentados hasta un 55 o 60% como en el caso de la junta de retiro ah no que eran 9 mil dólares no vamos a aumentar de 60 mil dólares de 9 mil 900 a 69 mil 900 en el caso de ASEM hay una enmienda pero no constituye dinero y esos 250 mil dólares por eso no les digo que son 650 mil eso es lo más que puede ganar porque esos 250 mil dólares son a contingencia si recauda puede llegar hasta 250 mil dólares su ganancia pero estamos hablando de contratos que se dan a nada a dos tres meses que empiezan a aflojar el dinero público después que este joven sale de los dos casos por lo menos de un caso que fue testigo y en el otro mencionado como cabildero pero hay capacidad del dinero público para darle hasta 650 mil 700 mil dólares si los cobra en los últimos seis meses del año perdón del año fiscal porque estamos hablando que el año fiscal se acaba el 30 de junio pero vamos al contrato de ASEM gracias Carla está diciendo que me encantan las investigaciones de CE y como las presenta este es el cuento de nunca acabar Caroline Miranda así es vamos al contrato de ASEM el contrato de ASEM ya les digo es por contingencia y tan pronto yo vi este contrato recordé que precisamente el 8 de abril de este año nosotros escuchamos a Jorge Mata González el director ejecutivo de ASEM cuando se sentó en una vista pública en la cámara sobre presupuesto de esa de esa institución hablar de lo que le deben las aseguradoras al centro médico recordemos que esa es la administración de servicios médicos de Puerto Rico que allí se constituye el centro médico y con la boca de comer tanto él como el secretario del departamento de salud Carlos Mellado dijeron bueno es que sí que nos deben y eso ha sido un problema y cuando fueron fue cuestionado sobre todo Mata González sobre porque si esa deuda es hábil y exigible en los tribunales el departamento de salud y ASEM no habían ido a cobrarla yo quiero que repasemos ese video las palabras de Mata González el combinado de piedra en la figura de Carlos Mellado y lo que ahora sabemos que es un contrato que adjudicaron tres semanas antes precisamente Anthony Marceira Zaya vamos al audio y venimos al análisis hay un concepto de derecho que es que las deudas en un momento dado son válidas legales y exigibles líquidas líquidas válidas líquidas y exigibles que por ciento de esa deuda cumple con esos criterios la gran mayoría y eso con mucho gusto cuando le presentemos si es la gran mayoría que ha hecho ASEM para si ya desde el punto de vista del estado del gobierno de pérdida de fondos públicos porque son fondos van a convertirse son fondos que vienen de una entidad privada pero se van a convertir en fondos públicos cuando entren que ha pasado que no se le ha reclamado esa deuda que es válida líquida y exigible a la aseguradora yo llevo ocho años aquí y aquí mismo sentado funcionarios de ASEM es la primera vez que comparto con usted según mejor pero múltiples múltiples funcionarios de ASEM en múltiples escenarios de discusión de asuntos de ASEM nos han traído siempre y en la discusión pública está la deuda de las aseguradoras lo tengo claro y hay una aumentó tres millones porque pues están cuestionando en el proceso de ellos pero la que es válida líquida y exigible que en su gran mayoría como usted acaba de decir ¿por qué no se ha cobrado? ¿por qué no se ha llevado una acción legal de una vez y por todas para cobrarle a esta gente? lo hemos hecho tenemos este algunas crellas en ASEM de recobro de dinero tan reciente como hace dos o tres semanas atrás contratamos un bufete legal para ir sobre todas esas aseguradoras que nos deben y que tienen deuda que es líquida y exigible para ir en contra de ellos porque definitivamente y estoy totalmente de acuerdo con usted no hay razón por la cual no se pague eso y ese es nuestro trabajo de día a día hemos todo el tiempo estamos buscando formas diferentes de facturar y de cobrarle a los planes médicos y pues esto que vamos a hacer ahora de contratar un bufete legal para ir en contra de ellos pues es algo que es lo próximo que nos queda es lo próximo que nos queda yo le hice le puse dos tres llamadas a Mata González no contesta hablé con una de sus personas de prensa que me dijo que había otra persona de prensa este es el gobierno que más oficiales de prensa tiene y no contestan los requerimientos de información pública nunca los contestan bueno no los contestan ya lo voy a dejar ahí y esta persona dijo el 8 de abril que había contratado un bufete de abogados porque ustedes creen que nos dijo que el bufete que había contratado de abogados es precisamente el bufete de Anthony Maceira Saya no sé cuántos cuántos empleados tiene Anthony Maceira Saya no sé cuántos abogados tiene porque tampoco contestó las llamadas de Bonitas Radio y lo llamamos al teléfono celular y a otro teléfono que aparenta ser celular pero que dice que es el teléfono de su bufete de abogados y tampoco contesta que dice que está supuestamente en la calle Tetuán en el viejo San Juan nunca le dijo a los legisladores ni a la opinión pública esto fue una vista que nosotros la pudimos discutir acá porque otros compañeros la cubrieron participaron de la vista y nosotros tenemos el video porque como siempre ustedes saben que allí hay un record público en la legislatura de Puerto Rico y tuvimos acceso al video y también tuvimos acceso por otra vía que no voy a decir cuál es la vía que nos entregó además del el el récord público pero este es el récord y lo que dijo Mata González allí es precisamente lo que le debió haber dicho correctamente al lado de aquel que estaba más que mudo el secretario del departamento de salud que es el que siempre ha dicho que va a ser y va a ser y va a ser y nunca hace nada con relación a las aseguradoras y no solamente dejan de darle servicio a las personas que pagan todos los meses por sus planes médicos es que no le pagan a los hospitales ni le pagan al centro médico y el secretario del departamento de salud presidente de la junta de ACES el jefe de González Mata de Mata González nada hace para resolverlo y ahora sabemos que Anthony va a seguir a Sayas tiene un contrato desde el 4 de marzo y no sabemos qué ha hecho cuando yo analicé el contrato y vi el contrato ese contrato no dice inmediatamente va a cobrar no lo que dice es que inmediatamente va a analizar las cuentas por cobrar es que esto es increíble y en ese análisis de las cuentas por cobrar cuántos se irán seis meses para que diga después que nunca pudo ir al tribunal y nunca logró el cobro de cinco centavos o alguien nos va nos va a decir y le vamos a creer mañana que Anthony Maceira Sayas tiene toda la capacidad de ir al tribunal yo nunca lo he visto en un solo caso yo nunca he leído un solo escrito de Anthony Maceira Sayas y miren que yo busco todos los días lo que está pasando en materia del derecho porque aquí todo casi se resuelve en los tribunales nunca he leído nada un solo caso y es un asunto personal que es viejo y realmente él era menor y su madre fue en representación de él es lo único y yo llamé a Anthony Maceira Sayas para que él me conteste qué gestiones de cobro judiciales o extrajudiciales ha hecho para que las aseguradoras le paguen hacer los 16 millones de dólares que le deben a enero del 24 porque eso es lo que dice el presupuesto y yo creo que no le entregué parece que ya está hablando algo déjeme ver si es que porque él es buenísimo escribiendo no no es eso él es buenísimo escribiendo y contestando en Twitter pero no da cara ni contesta el teléfono olvídese para nada pero no no fue él déjenme enviarle al señor director un y de hecho no sé si se lo envié señor director es un presupuesto sí yo creo que se lo envié el presupuesto de el departamento el ASEM que está marcado donde dice exactamente que se deben que le deben 16 millones de dólares voy a enviárselo porque parece que no que no se lo había enviado está enviado pero para que ustedes vean que en efecto está en ese documento oficial del presupuesto y que quién va a decir que no es cierto pero si el propio González Mata González se lo dijo el director de ASEM a los legisladores ahí está 16.9 y otros 9.3 millones de dólares de otros deudores no entiendo eso se supone que lo hagan unos auditores no abogados yo también quisiera cuestionarle eso porque déjenme decirle esta no es la primera vez que hay un proyecto de privatización para cobrar las deudas de facturación del centro médico ASEM la primera compañía que privatizó este esfuerzo fue una compañía que se dedica a la facturación médica se llama Continuum Care Sales y esa corporación que supuestamente fue empujada según el sindicato por la Junta de Control Fiscal se fue sin pena y sin gloria cobró a los chavos que iban a cobrar por los servicios y creo que lograron cobrar menos de un millón de dólares y todavía tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico entre ellos la Universidad de Puerto Rico que clase de ISO tienen todos esos PNP antes de ahora y del futuro dice Carla si son tan buenos y capaces porque no se van a una multinacional a los Estados Unidos María Cruz total casi todos estudiaron allá yo siempre he creído que estos son los verdaderos vividores de la teta del pueblo de Puerto Rico de la chequera y antes Antony Maceira siempre repite el mismo jingle que yo he tenido contratos con el gobierno si Antony Maceira en el momento 2013 creo que fue la primera vez más o menos 2011 2012 tuve contratos y siempre se lo he dicho a mis internautas que cuando yo no hacía periodismo tuve algunos contratos con el gobierno de Puerto Rico en nueve años mucho mucho menos de lo que usted se ha ganado en seis meses ahí están los contratos los puede buscar ah yo creo que usted los ha citado antes porque es que nunca entran realmente a lo importante lo sustantivo conteste que de falso hay en la información que estamos trayendo hoy aquí porque no le contesta el periodismo hablamos tranquilamente y usted me dice todo lo que usted hace para traerle y pagarle al pueblo de Puerto Rico a través de hacen lo que se le debe traiganlo entonces es interesante que todo esto pasa en un momento en que Antonio Maceira ve subir exponencialmente voluminosamente los contratos con el gobierno de Puerto Rico específicamente la administración Pierre Luisi y de buenas primeras tiene muchos chavitos para darle a los políticos de su partido entre el 2022 y el 2024 Antonio Maceira le ha dado a los políticos del partido no progresista sobre 50 mil dólares en donativo yo siempre llamo la atención de que antes cuando no tenían contratos antes del 2019 le daban 500 150 fíjense todo lo que le dan ahora 2000 3100 que es el máximo Tomás Rivera Chatz Gregorio Matías Pedro Pierre Luisi Georgie Navarro Carlos Johnny Mendes y el alcalde de Camuy Gabriel Hernández cuando usted ve lo bollante que se ha puesto la cartera de contratos de Antonio Maceira a través de su corporación con el gobierno de Puerto Rico así mismo ve como se sube y se eleva el nivel de donativos que le dan a los miembros de su partido ahí está Carmen Dávila no me digas eso bueno que lo escuchaste decir que él es de country sí y creo yo obviamente este muchacho es mucho más joven que yo tiene por lo menos 20 años más joven que yo él es de la misma edad más o menos del gobernador renunciante debe tener 44 años así que yo le llevo 18 años más o menos si es de allí yo nunca lo vi y parece que sí porque el único caso que tiene parece que lo tuvo en algún momento como menor fue en Carolina a razón de 10 a 1 dice María Cruz pero ¿y de dónde saca todo ese dinero para donar a las campañas? yo digo yo digo el asunto de que a mayor cantidad de contratos mayor son los donativos alguien le pide dinero a cambio y obviamente fíjense que se repite como este ahí están los jefes de agencias que todos los de esta administración de gobierno le dan dinero al partido nuevo progresista todos los empleados de confianza que se ganan ese montón de chavos que hemos visto a través de las nóminas de lujo le dan dinero al partido nuevo progresista todos tienen el mismo esquema los de educación y los de otras agencias todos y así mismo pasa con los contratistas y a mí me parece que en momentos en que los servidores públicos esta mañana recibí de hecho no lo he publicado pero vi que otros colegas lo publicaron una carta de la compañía que le enviaron empleados de la compañía de turismo a entiendo que al gobernador precisamente quejándose de lo que gana el director ejecutivo versus lo que va a ser el plan de retribución en esa agencia que deja a la gente a veces hasta con 10 y 15 pesitos de aumento si se los dan porque hay gente por ejemplo en el departamento de recursos naturales donde Antonio Macera va a cobrar 150 dólares la hora por tener un abogado allí que haga algo digo no sé porque no dice dice representación a la oficina del secretario o secretaria en la oficina del examinador eso es como si fuera obviamente un examinador así que habrá que ver qué es lo que va a ser de aquí a junio 30 45 mil pesos del 15 de abril a junio 30 o sea hay gente allí que no se ganan 150 pesos en la hora y llevan años en bruto viendo casos allí el dinero del centro médico es fácil de cobrar solo con descontarlo de los nuevos contratos que le dan a las compañías deudoras Norma Rivera eso fue lo único que dijo Carlos Mellado el otro día ah bueno ahora van a firmar un contrato en el 2025 entonces tienen que no pueden tener deuda si si lo si van a firmar pero de qué estamos hablando o sea eso es como el que te da un contrato de 150 mil dólares pero no te lo paga hasta después del año y tú tuviste que financiar la operación esto es el gobierno de Puerto Rico y como decía María Cruz por eso resultó en la quiebra este país aquí hay agencias como el departamento de justicia lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo y la autoridad de carreteras y el departamento de transportación y obras públicas que no le cobran a aquellos suplidores que le han pagado de más que le han pagado ilegalmente la contralora se los dice y no se lo cobran porque no es dinero de la chequera de Domingo Emanuel ni de Ilin Vélez Vega el dinero de la chequera del pueblo esa es la vergüenza y yo voy a decir algo último con relación a los contratos de Antony Maceira no está firmado pero ahí hay un documento en el contrato del departamento de una de las agencias no, no es ese señor director es otro no sé si incluso se lo incluí hay un documento mañana le vamos a dar seguimiento y usted sabe que mañana por la mañana yo siempre hago un repaso que le voy a incluir los otros los otros documentos que lo firma no lo firma perdón está el nombre con el visto bueno de Noelia García Vardales y de Blanco el director de OGP o sea esto pasa por fortaleza y lo aprueban pues claro Antony Maceira el del Telegram Chat el que admitió que se sentó a negociar dice él que después que era testigo de las autoridades federales con Sixto George al que lo ubican como cabildero de una corporación de recogido de basura y que dicen que de esos contratos mojaba Tomás Rivera Chatz no lo dije yo Antony Maceira lo dijo Oscar Santa María y Ángel Pérez pregúntele a él que está cumpliendo en Alabama le dieron el contrato para que donan las campañas y no hará el trabajo esto es corrupción disfrazada dice Elisa Alicea menos hacer el trabajo para estas cuentas por cobrarle tantos millonarios y así las cosas yo creo que era importante había que traer la información en el contexto de donde estamos hoy nos parece que sigue siendo un escándalo el nivel de contratación que hay en el gobierno de Puerto Rico de los mismos personajes de los personajes del Telegram Chat y nuevas reapariciones públicas de personajes tan de facto como el de Ricardo Rosselló Nevares avalado por el gobernador del 33% y mañana lo vamos a discutir en profundidad pero acaba de contestar el gobernador Pierre Luisi que decidirán los tribunales si recusan o no a Ricardo Rosselló Nevares este es el gobierno de ley y orden de Pedro Pierre Luisi el gobernador del 33% yo me voy recuerden mañana es otro día mañana terminamos la semana con otro Noticias con Café tendremos más información análisis no se olviden pueden donarlo pueden hacer siempre en YouTube en tu noticiero de las 5 de la tarde en que palo en noticias a través de ese sello que tiene el signo de dólar si no ve a Bonita Radio en ATH Móvil Fundación Periodismo 21 igualmente y Fundación Periodismo oye mañana es jueves oye es miel no hoy es jueves perdón ves como yo estoy yo estoy mal mañana es viernes y recuerden pueden ir a bonitarradio.net Paypal y tarjetas de crédito y Fundación Periodismo 21 punto com nos vemos mañana éxito recusado dice María Isabel Santiago veremos nos vemos mañana que descansen Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Zeno Gandía Solidez y Futuro y Vega Coop de tu lado siempre y no olvides que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitarradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad la verdad no es un cuento sino no es un cuento porque es un cuento sea